Final del torneo de Madrid en la primera categoría. Tomás Mourinho se está enfrentando a Daniel Malvichino. Daniel al servicio 2-3 en una final, por el momento, muy igualada. Venimos a un game de más de 10 minutos, con muchas chances de quiebre desaprochadas por parte de Malvichino. Hay que ver si eso no se quedó en su cabeza. De momento esto arranca 0-30. El cambio estaba bueno, se le quedó baja. Triple el breakpoint. Y se fue totalmente de foco después del game anterior. Quiebra, Mourinho, está a 4-2. Bueno, mentalmente desconectado en este momento Daniel. Como si estuviera acusando de golpe moral. Y eso no te puede ocurrir ante un jugador de la tacha de Mourinho. Otro error. Bueno, Mourinho reactivándose. Y aprovechando un viajecito mental que se dio su rival que se desconectó totalmente del partido hasta 5-2 en el primer set.